Muy buenos días, les doy un cordial saludo y les mando lluvia de bendiciones a todos los presentes. Mi nombre es Canifensila Saxuela Barbuena, tengo 15 años de edad y estoy actualmente estudiando en cuarto de secundaria en el Foro Técnico de Evaluano Gilbert, en Puerto Plata, en la Nueva de la Plata. Estamos aquí reunidos para hablar de nuestro nuevo proyecto, el proyecto final de los cuartos de secundaria. Y ahora surge la cuestionante, ¿podría funcionar un manual de instrucciones acerca de la salud y el bienestar para disminuir la curva de contagio del COVID-19 en mi comunidad y en mi país? Excelente pregunta, Canifensila. Y para responderla, estuvimos socializando con nuestra maestra Genesis Silverio. El objetivo de tan importante proyecto. El mismo consistía en establecer formas de mantener la salud integral durante esta pandemia provocada por el COVID-19. Y se preguntarán, ¿será posible? Pues sí. En adelante les invito a seguir las siguientes instrucciones. Así es, Diomedes. Recuerdo que cuando iniciamos las clases, dialogábamos con la maestra Genesis Silverio acerca del comportamiento de algunas personas en medio de esta pandemia. Y es que muchos decían que no era necesario el cuidado. Sin embargo, al incrementarse el número de fallecidos de sus seres queridos, ha provocado que la población despierte y sienta interés por mantenerse sana. Por lo que hoy les invitamos a seguir las siguientes instrucciones plasmadas en nuestro manual. Antes que nada, higienice todo en casa. Limpie las superficies con agua y jabón y luego use un desinfectante. Después, lávese las manos con frecuencia. Use agua y jabón o un desinfectante de manos a base del cuerpo. Por otro lado, no se toque los ojos, la nariz o la boca. Cuando tosa o estornude, cúbrase con el codo flexionando. O con un pañuelo. Para culminar, si no se encuentra bien, manténgase en casa. En caso de que tengas fiebre, tos, dificultad para respirar u otro síntoma del virus, busque atención médica. Excelente, Inoel. Estoy muy de acuerdo con las instrucciones que acaban de dar. Creo que todos estamos convencidos de que si seguimos estas instrucciones al pie de la letra, el contagio disminuirá no solamente aquí en República Dominicana, sino a nivel mundial. ¿Verdad que sigues, Melo? Correcto, Inoel. Y es que no debemos estudiar, pues el virus es real y no se afecta tanto física como emocionalmente. Enseguida, mi compañera Dominique les ilustrará cómo se encuentra el virus en nuestro país. Adelante, Don. Mi nombre es Dominique Michel Hidalgo Montero. Y a continuación les estaré mostrando las estadísticas del COVID-19 en nuestro país. De acuerdo con mi compañera, también a nosotros, desde el inicio del año escolar, la maestra Dalgisa Rodríguez nos ha estado hablando sobre el COVID y cómo éste se ha ido propagando en nuestro país. A partir de esas informaciones e investigaciones, podemos ver los siguientes mapas en los que estarán representados, con un círculo rojo, las provincias con más casos registrados. De amarillo, las de menos casos registrados. De azul, la población más afectada. Y de verde, la economía más afectada. Veamos. Las provincias con más casos registrados son Santo Domingo, 30,771. Santiago, 15,573. La Vega, 5,853. La Alta Gracia, 5,381. San Cristóbal, 5,255. La Romana, 5,008. Duarte, 4,510. Y Puerto Plata, 4,170. Las provincias con menos casos registrados son Elías Piña, 241. Dajabón, 493. Atomayor, 501. Pedernales, 560. El Ceibo, 563. Samaná, 574. San José de Ocoa, 632. Y Monte Plata, 643. La población que se ha visto más afectada Son las personas envejecientes Y los que padecen de otras complicaciones de salud. Y las provincias en las que la economía Se ha visto más afectada Específicamente en las áreas de turismo y comercio Han sido Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo y Samaná. Buenos días, mi nombre es Mi Angélica Y hoy le voy a hablar sobre el COVID-19. El COVID-19 no es un virus que ataca a las personas Por su sexo, cultura, raza, nacionalidad Sino que ataca a las personas por sus condiciones de salud Principalmente a las personas mayores de cierta edad Con enfermedades cardíacas Enfermedades que afectan el sistema inmunológico Como lo es el lupus Enfermedades respiratorias como el asma, etc. Ya que su cuerpo no está en condiciones De soportar dos complicaciones juntas Pero no nada más a estas o a las personas mayores De cierta edad le afecta el COVID-19 Ya que el principal objetivo del COVID-19 Son las células de los alvealos Los alvealos son celdas o agujeros Son celdas o agujeros en la pared de los pulmones Y el virus ataca principalmente ahí Causando una sensación de ahogo o asfixia Llegando a un punto Puede llegar a un punto o un grado De causar una neumonía Pero ¿Cómo se propaga este virus tan fácilmente? Bueno, el virus se propaga Por unas cortículas que salen de la boca y la nariz Y se propaga de una persona infectada a una sana Es decir, si yo estoy sana Le pongo la mano aquí a la mesa A mi cuaderno, al celular Y viene fulana y dice Aprende tu cuaderno, aprende tu celular Ay, que linda mesa Y se pone o se pasa la mano en la boca o nariz Automáticamente esa persona está infectada O es un riesgo mayor a tener COVID-19 Bueno, ahora ¿Cuál es la relación que existe entre el sistema inmunitario y las vacunas? Las vacunas se utilizan para reforzar el sistema inmunitario Para luchar o contraatacar una enfermedad El sistema inmunitario tiene una proteína llamada anticuerpo Que es la respuesta a los antígenos Los antígenos es una sustancia que ayuda al sistema inmunitario a crear anticuerpos Y para contraatacar o enfrentar una enfermedad O como actualmente es el COVID-19, un virus Ahora, vamos a hablar del medio ambiente y el COVID-19 Y vamos a comenzar por la relación que tiene el COVID-19 con el clima Como ustedes pueden saber, no hay una relación comprobada o directa De que el COVID-19 tenga una relación con el clima Pero hay algo que yo sí puedo confirmar Y es que influye mucho, es en los climas cálidos y fríos Ya que el virus permanece más en uno que en otro Ahora, vamos a hablar sobre las pandemias y epidemias Y cuál es su relación con los desastres naturales Muchos científicos afirman que las pandemias y epidemias son desastres naturales Y hay muchos que no Pero realmente un desastre natural no es una pandemia o una epidemia Ni viceversa Ya que son cosas muy diferentes Ya que un desastre natural es creado por la naturaleza Algo que una pandemia y una epidemia no son Y tampoco, un ejemplo, una pandemia o un virus se le puede dar tratamiento O encontrarse la cura Algo que uno no puede hacer con un desastre natural Ya que es algo que viene y se va de un momento a otro Y puede acabar masivamente con millones de personas en cocciones de segundos Estoy totalmente de acuerdo con ti, querida compañera Y es por ello que le quiero dejar unas recomendaciones a cada uno de los espectadores Y es que para prevenir el contagio del COVID Tenemos que respetar el uso de la mascarilla No tiene que ser costoso Ya que aquí les enseño Como fabricar un protector facial con materiales de uso casero Y es que para prevenir el contagio del COVID Y es que para prevenir el contagio del 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 contag voy a estar hablando sobre el manual de instrucciones de salud integral y bienestar en este tiempo de pandemia. Nuestro rol como persona responsable en este tiempo de pandemia es cumplir y respetar con cada una de las medidas plasmadas por el Ministerio de Salud Pública. Como persona responsable debemos cumplir con ciertas medidas, utilizar gel o alcohol, mantener siempre el distanciamiento social, usar la mascarilla y a cada lugar público o privado que asistamos y no causar ningún tipo de aglomeración de personas y utilizar todos los utensilios necesarios para cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. Ahora más que nunca necesitamos solidaridad, esperanza y voluntad política para superar esta crisis juntos, pero no debemos de dejarle todas las responsabilidades al gobierno porque nosotros como ciudadanos debemos cumplir con nuestro rol y así con la ayuda de Dios podemos salir victoriosos de esta pandemia. Al inicio de la pandemia todos nos sentíamos un poco encerados sin el tanto derecho a la libertad, pero nos hemos dado cuenta con el tiempo y lo más importante es estar feliz y a salvo con nuestros seres queridos, que no siempre andar en la calle nos mantiene alegre, sino pasar tiempo con nuestras familias y personas que más queremos en nuestros hogares cuidándonos unos a los otros. Recuerda, la lucha contra el coronavirus es responsabilidad de todos. Hola, mi nombre es María Alejandra López Camilo y junto a mis compañeros nos ayudamos a respetar la comunidad para prevenir el contagio del COVID-19. Es un compromiso de todos. Bye, hasta la próxima.